¡Con José Lito! Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no suspiro Estrechado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Estrechado entre tus brazos Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no estoy entre tus brazos ¡Uy, uy, uy! ¡Rico, rico, rico! ¡Ey, uy! Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón se evoca Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón se evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Tengo sed de aquella fuente Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca ¡Como dice! ¡Hace un mes! ¡Hace un mes! ¡Hace un mes! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! ¡Hace un mes que no estoy entre tus brazos! Estoy entre tus brazos